Hola amigos, un saludo una vez más aquí compartiendo contigo el avance de este sistema acuapónico o sistema de acuaponía en el cual se combina la piscicultura con la hidroponía y en este sistema tenemos agua que viene del estanque donde hay peces, en este caso tengo goldfish, se llaman en inglés tal vez los puedas ver ahí, tal vez no y con una bomba, una pequeña bomba de las que usan para las fuentes el agua entra aquí al sistema por este medio y fluye a través de los canales por los canales y para descargar en el estanque una vez más así que estoy experimentando, aprendiendo, compartiendo contigo la idea es de, bueno, entre todos compartir lo que funciona, lo que no funciona, los ajustes, los avances y inspirar a otras personas para hacer lo mismo así que un saludo a tu amigo, el profesor Jesús Delgado nos vemos en el siguiente, hasta pronto